Un astrónomo aficionado graba tres objetos voladores no identificados cerca de la luna. Entre las teorías respecto a la naturaleza de estos objetos se barajan globos de helio, meteoritos o basura espacial. Un astrónomo aficionado accidentalmente grabó tres objetos voladores no identificados que cruzaron delante de la luna. El vídeo fue publicado en el canal Don't Stop Motion en YouTube. Los extraños objetos, de forma oval, aparecen en el minuto 1 a 18 de la grabación y pasan todos juntos a la misma velocidad y desaparecen rápidamente. El autor del vídeo sugiere que podía tratarse de unos globos de helio, admitiendo que su teoría no puede ser confirmada. Algunos usuarios en los comentarios del vídeo están de acuerdo con el autor, otros discuten esta hipótesis al indicar que los objetos se mueven demasiado rápido para ser globos, con la misma velocidad y en la misma dirección. Otros sugirieron que el vídeo captó meteoritos o simplemente basura espacial. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios. Regálanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook y Whatsapp. ¡Gracias!